Más allá de la alegría que le dejó haberse quedado con la victoria en la peliaguda quermese bailable de Marcelo Hugo, para Federico Valls su consagración tuvo el sabor especial de haber propiciado el encuentro entre sus padres, ¿vistés? Porque no fuemos culpados a ver a Carmen y a Santiago en escena sin darse con un caño ni nada por el estilo. Y lo cierto es que a papá Valls se lo vio contento. Contento, pero medio cachuso, lo cual generó preocupación en el medio. Lo primero que hay que subrayar es la presencia de tu papá y la presencia de Carmen. Nos llamó la atención porque lo vimos un poco desmejorado a tu viejo, Fede. Sí, claro que sí, pero es normal. Cuando mi viejo yo tampoco pensé que podía venir porque, bueno, claro, está grande y papá tiene una salud muy mala y hizo un esfuerzo muy grande y se puso su mejor ropa, se tiñó un poco el pelo, pobrecito, y se vino a alentarme. Así que fue como un poco inesperado ambos dos que vengan. Se lo merece Federico por el año que pasó, un año muy duro con su papá. Un papá que está tratando de vivir, que nos ha bajado los brazos hace ya un par de meses que dice que quiere morir y entonces se adelgazó y no atiende a los médicos que lo van a atender a la casa. Es una lucha constante, diaria. Y Federico, que es un hombre, un hijo que está aquí al lado de él, que todo el tiempo va a retarlo para que el padre no abandone el tratamiento porque no se nos va. Cuando estaba ahí yo me acercaba a papá y decía, papá, por favor, tranquilo, porque mirá si llegaba a perder y le agarraba algo, o le pasaba algo. Y de golpe, de golpe gano, y de golpe papá y mamá se abrazan y fue como, no sé, fue soñado y cero armado, cero premeditado. Este abrazo, don Carmen, ya está. Lo que sí sorprendió, sin duda, fue el abrazo entre ustedes dos. Se me caen las lágrimas de un hombre a Santiago tan frágil. Me decía en el oído, Santiago, ¿qué hijo tenés? Ya lo que hiciste por el hijo y él me decía, no, 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 tiene tu talento, sos vos, sos vos, me decía. Y papá tuvo una angustia, estuvo medio deprimido hace un tiempo, porque nada, tuvo como una decaída de golpe grande. La literatura, alumnos, por empezar, y ante todo, es un ejercicio de la imaguna, es un ejercicio de la imagina, de la imagina. ¿Cómo viste el beso entre Carmen y tu queridísimo yerno Santiago Valle? Me parece terriblemente ridículo. Me parece terriblemente ridículo. No voy a hablar de mi abuela, no hace más que empañarme en momentos lindos. Acá vamos de cuenta, yo soy el japonés, pégase usted. Ay, doctor, no haces idea. Que se pegue, le digo, cuando yo le digo, usted se me pega, ¿viste rica? Aureli. Ay, bien. Por la dosis, por la dosis. Más, por la dosis, por la dosis. Escaponecito, adelante. Adelante. Sí, él, para atrás. ¿Qué se? Hola, Fede, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pa? ¿Qué haces? ¿Cómo anda? Al fin estaba leyendo tu mail, viejo, que me mandaste el mail. ¿Leíste? Sí, recién, ayer. ¿Podés hablarme a la hora que quieras? Sin problema, porque estoy ahí esperando nada más que ese obio amado. Todo va muy bien, te extraño nada más. Isito, que siga todo muy bien. Dale un beso muy grande, por favor, a Barbie, que la quiero mucho. Sí, sí, se ve a vos también. ¿Qué pasa? ¿No puede? No. ¿Me permite? Bueno, a ver si tiene más suerte. ¿Cómo? La suerte ya la tuvo usted hoy, ¿no? ¿Por qué? Justo pasó un hombre a su lado. ¡Ah, por eso! Uno de los momentos más emocionantes de la noche, que es el abrazo de Fede con el padre. Todos pensaron que se moría, digan la verdad. Todos pensaron que se moría, digan la verdad. Tengo más ganas que nunca de vivir. Tengo, tengo, tengo. Que ando muy bien, me estoy recuperando muy bien. Un año más, señoras, señor. El espectáculo tiene su noche de fiesta. Agradezco a todos los que han hecho posible mi presencia este nuevo año. Y especialmente a ustedes. Queda claro que con su triunfo, Federico Ban logró darles una alegría a sus viejos, doña. Y potenciado por su encuentro con Carmen, un buen impulso anímico a Santiago para mantenerse firme con su recuperación y seguir adelante.